El otro día me preguntaba una periodista de la cadena SER por el ambiente político en Campo de Criptana y me preguntaba por los candidatos de los otros partidos políticos que qué me parecían. Posiblemente por llevar tantos años en el Gobierno, por ser el delegado de la Junta, pues a alguien se le podría pasar por la cabeza que yo sería prepotente y que diría que lo tenemos hecho. Y no. Aquí hay que trabajar hasta el último voto. Y lo primero que dije de las otras personas que se presentan al alcalde en Campo de Criptana, hasta ahora por el Partido Socialista y por UPyD, dije dos cosas. La primera es que le tengo mucho respeto a los adversarios políticos y también a ellos. Y además que yo de ellos, tanto de Carmen Teresa como de Agustín, no puedo hablar mal. Porque además de seguro tener buenos proyectos, seguro que tienen buenas intenciones, estoy totalmente seguro, tienen algo más importante. Son hijos de Campo de Criptana y por lo tanto no pueden ser mala gente. Y si yo quiero ser alcalde de Campo de Criptana, aquí no hay malos ni siquiera los socialistas. Aquí son buenos todos. Para que yo sea alcalde, primero tienen que querer los vecinos. El otro día me preguntaba una periodista de la cadena SER por el ambiente político en Campo de Criptana y me preguntaba por los candidatos de los otros partidos políticos que qué me parecían. Posiblemente por llevar tantos años en el Gobierno, por ser delegado de la Junta, pues a alguien se le podría pasar por la cabeza que yo sería prepotente y que diría que lo tenemos hecho. Y no. Aquí hay que trabajar hasta el último voto. Y lo primero que dije de las otras personas que se presentan alcalde en Campo de Criptana, hasta ahora por el Partido Socialista y por UPyD, dije dos cosas. La primera, que le tengo mucho respeto a los adversarios políticos y también a ellos. Y además, que yo de ellos, tanto de Carmen Teresa como de Agustín, no puedo hablar mal. Porque además de seguro tener buenos proyectos, seguro que tienen buenas intenciones, estoy totalmente seguro, tienen algo más importante. Son hijos de Campo de Criptana y, por lo tanto, no pueden ser mala gente. Y si yo quiero ser alcalde de Campo de Criptana, aquí no hay malos ni siquiera los socialistas. Aquí son buenos todos. Ya os adelanto y le adelanto a mi equipo, que está aquí presente, que yo en esta campaña no voy a hablar para nada de los adversarios. Y si digo algo, será para hablar bien de ellos, porque son hijos de mi pueblo y no voy a consentir que nadie venga aquí, ni yo voy a hablar mal nunca, de gente de Campo de Criptana, sean del partido que sean. Yo he aprendido mucho de ellos, de los alcaldes. He trabajado mucho con ellos y, bueno, pues también he pasado malos momentos. Porque ahora, efectivamente, pues ya podemos ir… Ahora ya vienen pidiendo allí a la delegación nuevos proyectos y nuevas cosas, pero lo primero que decían era que pagásemos, porque el mayor moroso era la Junta. Y yo decía siempre, no, si eran los de antes los que han dejado las trampas. Dicen, sí, pero que estás ahora eres tú. Y teníamos la obligación de cumplir. Yo acepto este reto, queridos amigos, con mucha ilusión, con mucho orgullo y con mucha humildad. Y lo acepto con muchas ganas de trabajar. Sé de cuáles son los problemas generales de la política, sé de cuáles son los problemas que tiene un ayuntamiento y conozco perfectamente las instituciones, eso es cierto. Pero también conozco las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y sé de lo que es necesario hacer y de lo que podemos hacer. También es bueno saber y conocer cuáles son nuestras limitaciones, que también las tenemos. Yo voy a hacer un programa electoral junto a todos vosotros, que va a ser un programa muy previsible. Hoy os voy a adelantar, tranquilos que no voy a ser muy largo, pero os voy a adelantar alguna idea, porque tenemos una base, tenemos una estructura de programa, pero hay otras muchas cosas que quiero que me cuenten y que quiero que me propongan todos y cada uno de los presidentes de las asociaciones, de las hermandades, de la gente del pueblo, porque quiero que este programa sea el programa que esté hecho por la gente del pueblo. Yo tengo algunas propuestas. Hoy voy a adelantar cuatro propuestas que creo que son importantes, que se irán desarrollando a lo largo de toda la campaña y que estoy dispuesto a discutir, a debatir y a buscar lo mejor para cada uno de estos problemas. La primera propuesta que quiero hacer como candidato de Campo de Criptana quiero que sea para los agricultores. Es de donde vengo y es la primera que quiero hacer. Yo conozco perfectamente los problemas de los agricultores. Sé de los temores que tienen. Lo decía antes el vídeo y lo ha dicho Ángel cuando me conoció quitando hierba en el raso, ¿verdad? Hace ya muchos años. Yo no quiero que los agricultores tengan miedo a la administración. Los malos, los sinvergüenzas, los golfos, los ladrones no están por la mañana en el campo. Son los que van por la noche. Por la mañana está la gente honrada. Y yo sé que uno de los problemas más graves que tienen los agricultores en este momento son los robos en el campo. Por eso hoy quiero adelantar que si soy el futuro alcalde, el próximo alcalde de Campo de Criptana en el primer presupuesto que apruebe, es decir, en el del año 2016 el primer proyecto que va a ir va a ser la creación de la primera guardería rural nocturna de Castilla-La Mancha en Campo de Criptana. Quiero que nuestros agricultores duerman tranquilos. Quiero que los agricultores trabajen y creen empleo. Y que por la noche, cuando terminen de trabajar y de crear riqueza lleguen hasta sus casas tranquilamente sin miedo a ver qué se van a encontrar al día siguiente. Yo confío en la Guardia Civil, confío en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero necesitan más colaboración. Por eso vamos a montar e implantar un servicio de vigilancia que estará continuamente de 10 de la noche a 6 de la mañana vigilando el término municipal de Campo de Criptana. Y no solamente por la noche, también los días en los que sé que hay robos. Como el Día del Cristo, el Viernes Santo, los días en los que los agricultores normalmente no están. Quiero dar esa seguridad para nuestros agricultores. Porque sé que junto con el agua es uno de los grandes problemas que tiene. Yo sé que las competencias no son del Ayuntamiento. Pero sé que los problemas sí son de los agricultores de Campo de Criptana y que ahí podemos colaborar tanto con la Guardia Civil como con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y lo vamos a hacer. De hecho, ya hoy os adelanto que hay un preacuerdo con un grupo empresarial muy importante para crear en Campo de Criptana, en cuestión de pocos meses, una vez que se cree esta concejalía y que se cree todo lo que hay que crear, el Instituto de Investigación Genética de Pequeños Rumiantes, de lo que es ovino y caprino, más importante de toda Europa y que va a estar implantado e instalado en Campo de Criptana. Eso servirá para darnos prestigio, eso servirá para atraer a otras empresas y eso servirá para que se generen puestos de trabajo. Porque yo sí creo en la colaboración público-privada. Y creo... Y creo, sin lugar a dudas, algunos cuando he dicho esto de que hay que ayudar a los empresarios me han dicho que eso está desfasado, que esto es de derechas, que esto... A ver, vamos a calmarnos. Si no le ayudamos a nuestros empresarios, si no le ayudamos a nuestros autónomos, ¿quién va a generar empleo? Y el mayor o la mayor medida social que se puede dedicar en un pueblo es generar empleo. Yo en esto voy a ser posiblemente políticamente incorrecto. Esto es como la canción de Harcha, la de libertad sin ira. La gente lo que quiere es su pan, su hembre y la fiesta en paz. Yo hoy la adaptaría. La gente lo que quiere es su trabajo, su familia y la fiesta en paz. La gente está harta de ver a los políticos por la noche en el telediario tirándose los chatos a la cabeza. Lo que quiere es trabajo, no quiere limosnas. Y es lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Campo de Cristana, ayudar a nuestros empresarios para que se generen puestos de trabajo. Muchos de los que estáis aquí estáis esperando a que hable de un proyecto cultural muy importante, de una infraestructura muy importante. Y lo voy a hacer. Hay otros que dicen que piensan que no me atrevo a hacerlo y otros que sí. Yo creo que es bueno hablar a las claras. Yo sé que este es el pueblo de la región que más músicos tiene profesionales. Yo sé que donde en otros sitios ha sido un capricho, aquí es una necesidad hacer un auditorio. Lo sé. Pero el proyecto del auditorio vale más de 12 millones de euros. 2.000 millones de las antiguas pesetas. Y yo hoy os aseguro una cosa, que cuando consiga, y voy a trabajar dejándome la piel, cuando consiga que otras Administraciones pongan el dinero encima de la mesa para pagar al menos el 50% de ese necesario auditorio, y voy a trabajar mucho, comenzaremos. Porque el Ayuntamiento está muy saneado. Santiago deja unas cuentas espectacularmente buenas, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y cuando yo vea que lo podemos hacer sin hundir el Ayuntamiento y saliendo adelante, lo voy a hacer. Y voy a luchar. Pero cuando se pueda, no os quiero engañar. Voy a luchar desde el primer día. Me iré ministerio a ministerio, consejería a consejería para buscar el dinero. Pero hasta que no lo tenga no voy a hacer barbaridades. Porque cuando se hacen barbaridades, que yo no soy partidario de hacerlas, pueden pasar dos cosas. Y, Diego, quiero dejarlo claro. Yo sí quiero hacer el auditorio, pero siempre y cuando que tengamos el dinero de las otras Administraciones, que es como a mí me gusta. Cuando lo tengamos, lo vamos a hacer. Y voy a luchar para hacerlo. Pero, y con esto quiero ir terminando, hay otras dos fórmulas para poder hacer esas grandes obras. Yo las he conocido en esta provincia en estos últimos años y yo no lo voy a hacer de ninguna de esas dos formas. Las otras dos formas, si no hay dinero de otras Administraciones, una de ellas es endeudando. Y yo no voy a endeudar. Santiago ha dejado una situación extraordinaria en este Ayuntamiento y yo no voy a endeudar. Yo no voy a meterme en el berenjenal que tiene Leo en Daimiel o que tiene el Ayuntamiento de Almadén o que se encontró el alcalde de Malagón. O que se encontraron muchos de ellos. Yo no voy a hacer eso. Porque, al final, las deudas hay que pagarlas. Y la Junta de Comunidades, por ejemplo, esos más de 11.000 millones de euros, los vamos a tener que terminar pagando entre todos hasta el 18 de octubre del año 2037. Y eso es más de una generación. Y yo no voy a arrasar con una generación en Campo de Cristana mientras que no tenga el dinero encima de la mesa. Y hay otra fórmula. Cuando no se tiene dinero, que lo hayamos conseguido como queremos conseguirlo y tampoco se endeuda, hay otra fórmula, que es subiendo los impuestos. Y con esto... Gracias, señor presidente Castores, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Campo de Cristana. Gracias. Gracias. el consejero de Campo de Griptana. Gracias. Esto quiero terminar. Yo hoy me comprometo a trabajar por el auditorio, a trabajar por todo lo que sea necesario para Campo de Griptana, pero también me comprometo no solamente a congelar los impuestos en esta legislatura, sino yo hoy me comprometo a que a lo largo de esta legislatura voy a bajar en todo lo que me permita la legislación vigente los impuestos municipales en Campo de Griptana. Creo que es necesario ayudar a que se genere empleo. Y si he dicho antes que para generar empleo hay que ayudar a nuestros empresarios, también es necesaria la bajada de impuestos. Como creo en ello, lo vamos a hacer progresivamente y de acuerdo a la legislación vigente. Subidas cero y bajadas todo aquello que se pueda y que permita la ley. A eso me comprometo. Se ha hecho mucho en estos años, lo decíamos antes. Han sido tres legislaturas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos logros. Pero lo apasionante no es todo lo que se ha hecho, que es mucho. Lo apasionante es lo que queda por hacer. Aún queda mucho por hacer. Y yo, desde luego, tengo muchas ganas de que lo consigamos. Pero para conseguirlo necesito vuestra ayuda. Y humildemente os pido vuestra ayuda para que hagamos aún más grande esta tierra de gigantes. Muchas gracias.